Hola mis queridos tlawicolers, llega a su fin sin tu mirada, una telenovela clásica de esas de corte rosa, la cual en un principio dio mucho de que hablar, por ser el remake de uno de los melodramas consentidos del público telenovelero, llamado Esmeralda, del año 1997, protagonizado en ese entonces por Leticia Calderón y Fernando Colunga. Esta fue una adaptación libre, por lo cual se modificó demasiado el libreto, ya que el productor Ignacio Sada Madero quiso hacer una nueva versión fresca, ligera e independiente, muy hecha a la época actual. Al principio fue muy criticado porque muchos pensaban que su producto no iba a pegar, y más porque metió en el elenco principal dos actores principiantes, uno veterano en el mundo de las telenovelas, pero como actor secundario, jamás como protagonista, y otra debutante, que solo había hecho 5 telenovelas como actriz de reparto. Pero para sorpresa de todos, esta adaptación resultó todo un éxito, con más de 2.3 millones de televidentes viéndolas semanalmente, y en su estreno tuvo 2.8 millones, hoy en día ganándole a la telenovela estelar de Televisa, la de las 9.30 de la noche, por amar sin ley, ya que ésta tiene una audiencia de 1.7 millones. Y esto fue porque la secuencia de la trama es muy rápida, vemos a Marina que es invidente, siendo una mujer silvestre de esas que te dan ternura, pero que a la vez no se deja de nadie, de temperamento fuerte pero sentimientos nobles, la cual conoce a un doctor del pueblo llamado Isauro, que la ayuda en toda su formación académica, tanto en comportamiento, modales, actitud y educación, el cual se encariña de una manera enfermiza, incluso quedando desfigurado por salvarla de un incendio. Marina solo lo vio siempre como un padre, jamás como hombre. Con el pasar del tiempo, conoce a otro doctor, de nombre Alberto, con el cual tiene un vínculo muy fuerte desde su nacimiento, porque él fue intercambiado por Marina en una noche de lluvia y confusión, en donde ella pertenece a una de las clases altas, a los millonarios Ocaranza, y él pertenece a los humildes campesinos González. Más adelante Marina se enamora de Alberto, se casan, queda embarazada, al enterarse de esto, el doctor Isauro la secuestra y le hace creer que la violó, se va a la ciudad Marina con su mamá, trabaja, conoce a otro doctor de nombre Ricardo, el cual la cura de su ceguera, tiene a su hijo, Alberto la busca, pero ella no le hace caso, porque ahora tiene una nueva relación con el doctor Ricardo, siendo así tres hombres que pelean por su amor, el primero Isauro, que está obsesionado con ella y hace hasta lo imposible por tenerla, otro Alberto que siente un gran amor por ella, pero no puede olvidar la violación, y Ricardo, el cual la ama con devoción, pero está inseguro porque no es correspondido por Marina, así de diferente es esta nueva versión. Los protagonistas fueron Claudia Martín y Osvaldo de León, siendo su debut en el mundo de los estelares de una telenovela. A ellos los acompañaron Eduardo Santamarina, Cecilia Tauzain, Claudia Ramírez, Scarlett Gruber, Emanuel Orendain, Ana Martín, Juan Martín Jauregui, Luz Helena González, Carlos de la Mota, entre muchos más. La historia ya terminó grabaciones el pasado 27 de marzo y la bella intérprete Claudia Martín se despidió de su personaje Marina con estas emotivas palabras. Hoy terminamos grabaciones de Arroba sin tu mirada, ha sido un proyecto maravilloso, me dio la oportunidad de crecer como actriz, pero sobre todo crecer como ser humano. Gracias al universo, a la vida, a Televisa, a Nacho Sada, a todos los que formaron parte de esta historia tan entrañable, tan, tan mágica e inolvidable. Gracias, linda Marinita, porque nos demuestras que quien tiene el corazón más grande es quien en realidad es más fuerte. Gracias infinitas. Hashtag últimas miradas, hashtag sin tu mirada, hashtag tin marina. Por su parte, también se despidió la actriz venezolana Scarlett Gruber con un emotivo mensaje. Hoy es el último llamado de Arroba sin tu mirada. Siento mucha nostalgia y sobre todo mucho orgullo y agradecimiento. Ante todo, tengo que agradecer a Arroba joven Ignacio por darme la oportunidad de hacer lo que más amo junto a un equipo maravilloso. Doy gracias a todo el elenco por abrirme sus corazones, por compartir su talento y entregarlo todo en escena. A todo el equipo de producción, dirección, técnico, prensa, maquillaje, peinados, catering, camerinos y a mi chofer, arroba foveto14. Se llevan un pedacito de mi corazón. Vanessa, me enseñaste a luchar por lo que amo, a dejar atrás lo material, pero sobre todo me revelaste que las mujeres tenemos un poder sobrenatural de levantarnos a pesar de cualquier adversidad. Espero poder inspirar a cada una de ustedes con este personaje, a superarse, a sanar y a mirar el futuro con mucha esperanza. Amé a mi fresita. Arroba Emanuel Orendain, fuiste el mejor paulino del universo. Gracias por darme la confianza, el respeto y por hacer de paulesa una pareja extraordinaria. Los quiero mucho. Hashtag paulesa. Hashtag sin tu mirada. Hashtag últimas miradas. Arroba Frank Culben. Esperemos que no sea un terrible final como se comenta en redes sociales, que dicen que Ricardo y Marina se van a quedar juntos, como pasó en el final de la telenovela Simplemente María del año 2015, en donde María, quien era Claudia Álvarez, después de tantas peripecias que pasó junto al doctor Alejandro Riva Palacio, quien era José Rom, se terminó quedando con el profesor Cristóbal Cervantes, quien lo interpretó Ferdinando Valencia. Ojalá no pase eso aquí, porque Marina tiene que quedarse con Alberto, ya que después de tanto sufrimiento, ya se merecen ser felices, y llega a su fin este próximo domingo, 15 de abril de 2018, en una transmisión especial de 2 horas, en el horario de las 7 de la noche. Dime, ¿qué final crees que tengamos? Marina se quedará con Alberto o con Ricardo, ¿quién te gusta para ella? ¿Y te gustaría que hubiera una boda? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de despedirme, no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2018. Yo fui Tlahuicol el Tlaxcalteca, no te olvides compartir este video, darle me gusta y comentarlo, y visita estos dos videos que te dejo aquí en la pantalla. También puedes seguirme en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta luego.